4MAS DEMONCIEROS 1MAS DEMONCIEROS OCHE, VOGOTÀAAN Voy a partir de cero Los últimos de la fila, luego seré un primero Saben, serían luego, ser los campalleros Siempre que solo está para que se encontrara Dentro y afuera Te quemaré mis cartuchos Sentí la búlgura quemando de mis cuchos Debo agujo, abrazó la mala Si la pinta azul Mientras te pasa acá Cha 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 Para partir hoy en los seis de los cumbres Y revirme en mi tierra Abracé mi demonio cuando querías Que haciendo proguesos que ocupado No me llaman tu dinero En una cortina mirándote Por esta boca se rima y por esta boca se corren Mi bote con la misma ya no hay quien me la controles Es panco de color Y de mi mejores roles Ok, ok, ok Para partir de aquí Me sé que se queda solo con dole con botín Que no fue una sola cerero de forma distinta Yo te voy a dejar pasito esta perrilla Que te voy a decir Eh, 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 oh, oh, oh Es más chino Eh, 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 eh Voy a morir ya, sé, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Voy a morir ya, sé, eh Eh, 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 eh Everything you respect That's, eh That's music Manejo toda mi sustra que se lo quiere por siempre El suelo lo dejo para el tarde saliendo Y el marge demasiado y el sol está subiendo Se abre mi telón se detiene transcurriendo Voy a partir de cero, cero es mi atuendo Poniendo mi pieza, no la controlo Me da pero no será que lo sea un excedor La reina es una más de tu dulce de reto Quejo, quejo, que hasta que no se quejo Quejo, 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 quejo Cabeza nulo, la batera de marca y la caja de descuelga Lo del b 토報mira Teure es suena la ropa Cuidado pe sagt si, dolor que no siga Ey, you otros Voy a partir de para mi tesis libro, sis Ey you oh Voy a partir de para mi tesis Voy a partir de para mi tesis What did you call, роб, Bey ¡Suscríbete al canal!